París, Francia, en la Feria de la Humanidad, y luego, en el año 2014, viaja a Grecia, donde muestra la cultura popular venezolana, experiencia que ha sido una de las mejores que ha podido vivir como artista. Carlos Garmendia sigue siendo ese gran bailarín apasionado por la danza, al cual se le abrieron puertas para ser maestro, coreógrafo, jurado en festivales, un servidor sin duda alguna de la danza, y actualmente parte de la directiva del Festival Extrava Danza, en el género nacionalista, donde con su humildad nunca se ha olvidado de dónde viene y hacia dónde va. Hoy, en la octava edición del Festival Nacional de Danza Chía y Sue de Oro, el movimiento dancístico merideño reconoce a este gran referente de la danza como un baluarte del folclor y tradiciones de Venezuela, y orgullosamente merideño. Gracias por ver el video.